Desde Zona Franca, hoy es 14 de septiembre del 2010, buenas noches Jorge. Buenas noches Pompilio y buenas noches tengan todos nuestros amables televidentes de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. También a nuestros televidentes en www.canalnortevisión.tv y a los oyentes de La Voz de Montería. Pueden llamarnos al 791-7139, mandarnos los correos electrónicos a zonafrancarrodaperiodista.com Es que hay afaga, hay afaga, hay afaga. ¿Cómo los remedios esos que anuncian? Al lado de un tono que tengo. Al lado de un tono que tengo. Mucho cachetón para gozar todas las noches. Es que hay afaga, hay afaga. Bueno pues, le voy a decir un dato. ¿Con qué nos vamos? Le tiro un dato. Yo tengo dos noticas que me las tienen que dejar. Vamos a arrancar con ellas. Vamos a arrancar con una situación que se está presentando en una de las clínicas privadas de Montería. Donde, bueno, la verdad es que no es la única clínica que tiene estos problemas. No es la única, ni siquiera en el ramo, en el área de la salud en general. Es decir, esto se está presentando tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué es lo que está pasando? En términos generales, ni el sector público ni el sector privado le está pagando a los empleados de la salud. Ni a los administrativos, ni a los profesionales de la medicina. Tengo un dato. En el CAMU, el amparo. Hay gente a la que le deben cinco meses. A otros les deben tres meses. A otros les deben dos meses. A otros les deben diciembre y enero. ¿Ya me entienden? En el CAMU, el amparo. Y resulta que el CAMU, el amparo va a absorber a la ESE Salud Sinú. Es decir, va a absorber creo que 17 mil pacientes más, ¿no? 17 mil afiliados. Entonces, si no tienen cómo pagarle a los funcionarios ahora, ¿qué va a pasar cuando tengan más gente que atender? O sea, que los empleados de la ESE Sinú van a pasar de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor. Eso es lo que siempre han dicho, que un saco vacío no se sostiene al lado de otro saco vacío. Me dijeron que hay problemas de muchas índoles, no solamente con el pago de los salarios de los empleados, sino que en el CAMU, el amparo, hay problemas con las ambulancias. Por ahí se le estalló una llanta a una ambulancia hace unos días. No tienen aire acondicionado. Entonces, zampan, porque no es que metan a los enfermos, sino que los zampan. Los embuten. Los embuten en la ambulancia con problemas cardíacos, con toda clase de enfermedades, embutidos en la ambulancia, sin aire acondicionado y la gente sudando. Imagínese usted lo que puede ser eso. Ahora, ahora, imagínese en Montería, lloviendo, cuando hay que llevar los vidrios arriba, y el pobre tipo metido en la ambulancia, sin aire acondicionado. Sí, señor. Entonces, eso no es ambulancia, eso es una carroza fúnebre. Mire, a propósito de ambulancia, y voy a traer a colación esto, porque tiene nexo. ¿Se acuerda que en un año la E.S. Sinú se gastó en 10 meses 257 millones de pesos en gasolina, algo así? Sí. Y que usted dijo, bueno, pero es que los directivos... Depende, ¿no? Depende de las camionetas que tenga. No, señor, era para una sola ambulancia. ¡Ah, carajo! Que pasaba varada. ¿De verdad? Sí, señor. Ah, pero es que pasaba varada, pero ellos la prendían para calentarla. La prendían para que los pistones no se fueran a pegar. Claro, y se metían 50 mil barras de gasolina en la clínica de vida. Diario, calentando. Gastaron más gasolina que lo que gasta el transbordador espacial para ir y volver. ¡No, mole! Nos tiene lo de la clínica privada, Vizca. Esto que van a ver ustedes es en una clínica privada de Montería. Háganla, Vizca. Jaime Vallejo se encarga de la parte de mantenimiento en la clínica Cor Salud ubicada en el barrio Buenavista. ¿Cuál es el problema que los empleados de esta empresa tienen? Bueno, desde hace un tiempo para acá, más o menos 6, 7 meses, nos están adeudando entre 3, 4 y al sol de hoy nos están debiendo 7 y 8 meses. Es el día en que esta institución la van a vender, la van a alquilar. No sabemos porque no nos dan explicaciones, no nos dan un oficio donde nos expliquen qué van a hacer con los trabajadores. Mal entendemos en los pasillos de que la institución será alquilada o vendida y pues no sabemos qué va a pasar con los 138 empleados que tiene esta institución. Todos quieren decir algo, opinar algo, pero son obligados a ofrecer una lista de las personas que están preocupadas por su trabajo, por sus debengos, a ver qué está pasando con sus debengos. Te estoy explicando de que son 7 meses que le están debiendo. Una pregunta, me estás diciendo que tuvieron un sueldo más o menos por encima del mínimo pero que a ustedes les hicieron firmar unos documentos en donde aparecen como si se ganaran el mínimo. ¿Cómo es eso? Explícame eso un poco. Sí, mi sueldo está por encima del mínimo pero realmente nosotros firmamos un contrato laboral por prestación de servicios o mano de obra calificada a aproximados de un año en donde estipula que legalmente nos ganamos un salario mínimo y realmente nos dan por adiciones pagadas en tesorería el adicional al sueldo que cada uno gana. Pero en cuestión de liquidación y prestaciones ¿se las pagan como si? Como si fuera el mínimo legal vigente pero realmente nos ganamos más. ¿Qué le han dicho a las enfermeras cuando tienen reuniones sobre su pago? A ver, hemos hecho varias reuniones pues preocupados obviamente por el pago y en estas reuniones pues lo que hacen es decirnos sí, le vamos a pagar en 15 días, 20 días y esperemos que hagan entrar el dinero en tal parte. Sabemos que la clínica tiene varias demandas y los dineros están entrando en las demandas. Entonces, nos están dando falsas esperanzas y además de eso cuando las enfermeras ponen su situación o sus calamidades domésticas pues lo que dicen nuestros jefes, los dueños de la institución es que ¿por qué escogieron esta carrera? ¿para qué se equivocaron? Siendo que quienes se equivocaron en este caso en esta institución creo que fueron otros. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentra así como vacía? ¿Está laborando todavía la clínica? Está laborando en parte la unidad pediátrica está laborando pero toda la clínica como tal no está funcionando cerraron hospitalización han cerrado las UCI los quirófanos la urgencia fue recientemente cerrada y estamos en espera pues de que nos digan ya se acabó la clínica ¿pero no le han dicho nada sobre su pago? ¿cuándo le pagan? No, para nada no nos han dado un oficio no nos han dicho nada sobre el pago ni fecha límite de pago tampoco por otro lado pues nosotros no nos pagan salud las EPS desde el mes de abril si no estoy mal lo mismo pasa con la ARP nuestros riesgos pues nos están pagando pues la parte de alimentación la canasta familiar tenemos que solucionarlas de uno u otro modo y cuando nos enfermamos es muy difícil nos atienden acá pero no nos dan los medicamentos adecuados o nos brindan una media atención ¿quienes son los dueños de esta clínica? los dueños el señor se llama Rafael Ollo Ignacio y Mayra León ¿y ellos se han acercado por acá? si se han acercado varias veces pero uno habla con los empleados ahí tienen ustedes esa es la situación que se está viviendo en la clínica Core Salud según este empleado de la clínica Nora trató de hablar con Claudia Martínez Blanquizet la administradora de la clínica pero según dice Nora la niña la señora por la mañana se enojó porque fueron creo que el meridiano y el propio se puso brava porque las enfermeras estaban dando declaraciones y resulta que en la tarde cuando Nora fue nadie se atrevía a hablar sino esta persona que habló si señor entonces señores de la clínica Core Salud o funcionan o no funcionan o cierran o qué porque además tenían la UCI de los neonatos y tuvieron que cambiarla porque estaban haciendo una reforma ahí encima de los neonatos y a los neonatos les estaba afectando la reforma hombre no 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 por favor por favor es que no son clínicas veterinarias creo que ni siquiera en una clínica veterinaria no no ni siquiera en las veterinarias es un campo de concentración buenas noches aló si con quien hablamos aló si con quien hablamos mire hable con un habitante de Verástigues si señor mire es para informarle para hacerle una denuncia pública a ver si si señor claro aló si si señor claro lo estamos escuchando siga ah bueno mire habla con Pedro Rosales si señor aló siga don Pedro lo estamos escuchando